Eso es cierto, tiene usted toda la razón, pero por eso Hernán, hoy más que nunca el madridismo tiene que celebrar que esa noticia de Florentino Pérez es falsa, porque en una época donde aparecieron los equipos Estado, los Manchester City, los Paris Saint-Germain, donde los equipos ingleses son los que más plata tienen en el mundo, el Real Madrid es el único equipo que se ha mantenido competitivo, ganando cinco Champions en los últimos ocho años. Un equipo que cuando no la gana siempre es protagonista, un equipo que sigue generando expectativa alrededor del planeta Tierra, porque tiene un presidente que entiende el negocio del fútbol, el fútbol ha dejado de ser un deporte y Florentino Pérez es un empresario que entendió lo que el Real Madrid tenía que hacer para competir contra los equipos Estado. A mucha gente le puede gustar o no Florentino Pérez, pero discutir sus logros me parece un sacrilegio. Seis Champions, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, seis Ligas, ese es el único asterisco, muy pocas ligas ha ganado Florentino Pérez. Tres Copas del Rey, seis Supercopas de España. Reitero, en una época donde el panorama del fútbol ha cambiado porque antes el Madrid era el que más plata tenía, hoy ya no es así, el Madrid se sigue manteniendo competitivo porque tiene un presidente que tiene un plan, un proyecto y lo ejecuta a la perfección. Señoras y señores, Florentino Pérez no se va del Real Madrid, es lo que dice este comunicado que recién le mostrábamos allí, son rumores que son rotundamente, esos rumores son rotundamente falsos y en la próxima Asamblea General de Socios Representantes del Real Madrid no habrá ningún punto del orden del día en el que se delibere sobre el nombre de la Ciudad Real Madrid porque hay sugerencias surgidas, quién sabe de quién, me la imagino pero me la guardo, de que la Ciudad Deportiva del Real Madrid lleve el nombre del señor que ustedes tienen en pantalla, el señor Florentino Pérez. Yo solo voy a decir esto, yo solo voy a decir esto, el aficionado del Real Madrid, cualquier sea su capacidad de hincha, de seguidor, de cliente, se siente perseguido, tienen un complejo de persecución tremendo, tremendo, pero tremendo, también el del Barcelona, también el del Barcelona, pero el del Real Madrid, yo voy a decir esto, ¿a quién se le ocurrió inventar que Florentino Pérez piensa renunciar? No sé, no sé, alguien del Barcelona, seguramente deben pensar aquellos que se sienten constantemente perseguidos, cuidado, solo voy a decir esto, cuando el río suena es porque piedras trae, no sé, habrá que esperar. Sí, exacto, puede ser. Quería comentar lo que decía José, la mitad de la historia yo a José se la compro, la otra mitad no se la compro, le compro la historia de Florentino Pérez. Es verdad, ha tenido muy buenos mandatos, ha hecho del Madrid un conjunto, o ha mantenido el hecho de ser un equipo ganador con las Champions y con lo que él muy bien recién nos estaba contando. Perfecto, perfecto, es verdad, Florentino ha tenido ese pulso para conseguir que Madrid sea un equipo competitivo, pero, pero, el efecto, el efecto, Medio Oriente, Díaz de Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, lo está sintiendo, pero no ha llegado a su esplendor, no ha llegado a su tope más alto y ya lo ha perjudicado. Por eso vemos el plantel que tiene, por eso le está costando mucho conseguir a Mbappé, por eso Haaland se fue para otro lado. Tiene tremendo plantel. Por eso, el City ganó la Champions el último año, no tiene tremendo plantel porque apuesta ahora a un plantel joven y a futuro, pero ojo, que el Newcastle les está apareciendo, no sabemos el techo del Newcastle, pero muy posiblemente llegue a ser un Manchester City. El PSG hizo las cosas pésimamente mal porque los dirigentes son unos tipos que de fútbol no sabían nada, como dice Ramos, tenían el conocimiento, saben de fútbol, como un libro de cocina prácticamente. Y bueno, lo pagaron caro, lo pagaron caro. El PSG, con ese plantel y esa plata, tendrían que haber ganado mínimo un par de Champions. Entonces, todo eso fue una ventaja que ha sacado Real Madrid. Pero ojo, que si siguen los de Medio Oriente poniendo plata, invirtiendo, en un momento se le va a complicar a Madrid. Se le va a complicar. El periódico Mundo Deportivo, y ya quiero que me cuentes lo de los tres jugadores. El periódico Mundo Deportivo hoy informa que inversionistas de Arabia Saudita están pensando en poner plata en el Barcelona. Esto es lo que hoy informa Mundo Deportivo, que ellos... Claro, porque se cayó la palanca de Alemania, ¿no? Yo creo que la palanca se cayó. Esto no resiste más. El actual modelo de negocio que tienen Barcelona, Real Madrid... Pero ahí hago una pausa, Jorge. Algunos lo van a poder postergar como Real Madrid por un tiempo más. Pero mire, qué bueno que usted mencionó al Barcelona. Barcelona y Real Madrid son dos equipos que compiten en la misma liga, que se manejan más o menos bajo los mismos parámetros, tienen las mismas pretensiones deportivas. Fíjese dónde está el Barcelona. El Barcelona está en la quiebra. Un equipo que no tiene rumbo, que ha perdido el horizonte. Un directivo que no sabe absolutamente nada qué hacer. Lo que le hicieron a Messi, a su máximo referente. Un equipo que en los últimos dos años ha sido de UEFA Europa League. Y mira el Real Madrid. Contrástalo con el Real Madrid. Está bien. Pero seguramente, tomando en cuenta lo que bien dice José, los mismos ingresos, la misma liga, el Real Madrid. Seguramente Madrid está mucho más cerca de Barcelona que de un éxito económico. Muy posiblemente está muy cerca de Barcelona. Por supuesto que todos queremos ocultar nuestra crisis económica. Yo no vengo a decir aquí la plata que debo, la plata que deudo o que no tengo para pagar las cuentas. Uno no viene a contar las derrotas. Uno viene a contar las ganadas, no las perdidas. Y en Madrid no las va a contar. Hasta que llegue a su alcuello. Si es que llega. Y ha tenido más pulso florentino que los dirigentes impresentables del Barcelona. Eso sin duda. Y algo más importante todavía. En este mundo del Valle, que estamos viviendo estos últimos 20, 25 años, con la revolución tecnológica, tenemos que aprender que no sabemos lo que viene en los próximos dos años. No lo sabemos. Esto está clarísimo. Hoy está claro que el modelo de negocio, en Europa principalmente, que es donde se mueven los grandes capitales, como los del Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich, cada vez tienen menos espacio y cada vez están más cerca de la quiebra. En algún momento. El primero que va a tener que doblar las manos es el Barcelona. Va a tener que doblar las manos y le va a llegar plata de Arabia, de Qatar, de algún lugar. Jorge. ¿Me entiendes? El Real Madrid tal vez le lleve unos 7, 8, 10 años más. Pero también lo va a tener que hacer. No se puede aguantar. No se puede aguantar. Es una realidad esto. Sí. Jorge, tiene usted razón. La única constante es el cambio. No sabemos qué va a pasar en el futuro cercano. Pero sí le digo algo. Florentino Pérez siempre ha estado uno, dos o tres pasos por encima de la media de los directivos. Sí. En su primer mandato como presidente del Real Madrid, él entendió que el Madrid no jugaba para España. Él entendió que el Madrid jugaba para el mundo. Las giras en Estados Unidos, ¿quién cree que las inició? Florentino Pérez y esos galácticos. Las giras del Real Madrid por Asia, que hoy las hace el Manchester United. Florentino Pérez. El nuevo estadio Santiago Bernabéu, que va a servir para generar muchos ingresos, porque entendió también Florentino Pérez que el Santiago Bernabéu... Ya se gastó 360 millones. Hizo tremenda palanca con el Santiago Bernabéu. Tuvo que hacer tremenda palanca con el Santiago Bernabéu. Jorge, él entendió que el Santiago Bernabéu nada más lo utiliza, ¿qué? ¿30 días de 365? Tuvo que hacer tremenda palanca con el Santiago Bernabéu. Lo van a rentar para conciertos, para recitales, para partidos de tenis, partidos de NBA, que va a generar más riquezas y para finalizar les digo lo siguiente. Está gastando la plata que va a generar. Normalmente en una economía, ese no es un buen consejo, ¿eh? No te gastes la plata que vas a generar hasta que la generes. Y no hablo de fútbol, en líneas generales. Lo que se hizo es una necesidad imperiosa porque no hay plata. Entonces buscaron una palanca a cambio de lo que van a ganar, que lo van a ganar. Que si Dios quiere, para mí el Bernabéu va a salvar al Real Madrid.